si renové otro año con con la villa la verdad que contento y agradecido porque ellos siguen confiando en mi trabajo así que bueno esperemos este año poder pelear arriba que es lo que nos propusimos grupalmente si se hizo una buena pretemporada con el cuerpo técnico nuevo con la llegada de miguel estamos tratando de hacer lo que nos pide en lo que el funcionamiento después han llegado chicos nuevos bueno ha llegado lucas lich que nos da mucha jerarquía así que que también han subido algunos juveniles se han ido varios también pero bueno creo que el plantel está bien conformado el grupo está está muy bien y bueno esperemos poder cumplir con lo que nos pide el técnico dentro de la cancha y sacar buenos resultados estos tres partidos que me tocó jugar los primeros tres lo vengo haciendo como el año pasado un puesto nuevo para mí el de lateral volante donde por ahí tengo que hacer un poco más de sacrificio no solo atacar también ahora defender pero bueno ya lo vengo haciendo del año pasado y de a poquito me estoy acomodando bien las expectativas siempre lo máximo el ascenso así que cada vez que arranca un torneo el jugador piensa en eso en el grupal hemos hablado y también queremos apuntar estar ahí arriba tratar de ser protagonista así que bueno con el pasar de los partidos vamos a ver si en verdad estamos para eso y en mi carrera he pasado por por muchas cosas he estado en lo máximo que es la selección argentina en las juveniles he viajado a sudamericanos también me ha tocado por ahí estar abajo jugué en todas las categorías del fútbol argentino creo que sólo me queda el federal b que ahora es el regional después he jugado en primera división nacional b en la primera b en la c el federal a así que conocí un poco de todo también he viajado afuera he estado en costa rica en chile en uruguay así que he pasado por momentos muy lindos y también momentos no tan lindos mi juego siempre fue de media punta o de volante por izquierda la velocidad el desborde más o menos ese tipo de jugador y ahora como te digo me toca hacer otra función poco más sacrificada así que bueno adaptándonos a lo nuevo a los hinchas de la villa le puedo decir que bueno que siempre va a estar el sacrificio de mi parte que es lo principal que no no se negocia y después esperemos darles una alegría que llegue la etapa final del campeonato y que encuentre a la villa peleando arriba sí después del traspi con con como que no no jugamos bien nos tocó ser local de nuevo como con canuela se jugó bien creo que el primer tiempo con los andes del otro día fue buenísimo donde pudimos encontrar rápidamente los goles y eso no dio tranquilidad y bueno el segundo tiempo ellos se vinieron un poco lo pudimos controlar así que contentos porque pudimos revertir enseguida la el traspié con comunicaciones y ahora ya pensar en lo que viene que si tu sango